No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente la muerte Mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca quien pasa Por su caminar, sin importar la forma de pensar Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo En nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras En nombre de absurdos, se llama guerra, se llama tontera En nombre de la paz, vaya locura de que somos capaz Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos Con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia Tus manos manchadas Tantos hermanos tendrás que matar La tierra que llora se va a desangrar Que llegue la vida como un vendaval Que brote la vida, que brille con fuerza Que radia su luz en toda su esencia Oro negro, oro blanco, oro verde, oro salvo Oro negro, oro blanco, oro verde, oro sangre Preparan, disparan, deciden y matan de traje y corbata Con leyes arrasan patriarcas y jefes o presidentes Patronas y amos o terratenientes En nombre de Dios, de seguridad En nombre de calma y de tranquilidad De cruces, de dogmas, de imperios, coronas, de credos, petróleo Todo lo devoran, son terroristas de estado Criminales sueltos por todos lados Ahogan la vida desde su oficina Mandando sus tropas a la muerte fija Culpables de hacer la tierra sangrar Culpables de comunidades matar Culpables, culpables de niños llorar Culpables de la vida sepulgar Cuántos hermanos tendrás que matar Cuántas naciones tendrás que ocupar La tierra que llora se va a desangrar Por tu poder que no puede saciar Que llegue la vida como un vandaval Para sembrar flores que quieran cortar Que brote la vida, que brille con fuerza Que irradió su luz en toda su esencia Oh, 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 oh No, no, no Oro negro, oro verde, oro sangre Oro negro, oro blanco, 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 oro verde, oro sangre Oro negro, oro verde, oro verde, oro sangre